La reunión ministerial de foro de cooperación China-Estados Árabes comenzó en Doha. El ministro chino de Relaciones Exteriores Wang Yi, el canciller Qatar, el jeque Mohamed Bin Abdul Rahman Bin Hassin Al-Tani y el secretario general de la rica árabe Nabil Rarabi asistieron a la ceremonia de inauguración. El presidente chino Xi Jinping envió un mensaje de felicitación a la cita en el que transmitió su deseo de seguir promoviendo los vínculos estratégicos con los países árabes. China y las naciones árabes han ampliado sus relaciones significativamente en los últimos dos años. Wang Yi describió estos nexos como modelo para los países en vías de desarrollo. Agregó que la iniciativa de la franja y la ruta creará nuevas oportunidades estratégicas para la región árabe. El titular de Relaciones Exteriores de Qatar, por su parte, consideró a China como un socio natural y acotó que los estados árabes están dispuestos a trabajar para contar con una asociación estratégica más integral. CCTV, en Español.